La historia de la música es un tapiz de culturas, tiempos y geografías. Remontándonos a los orígenes, encontramos ritmos y melodías que emergen de las comunidades africanas, asiáticas y europeas, fusionándose y transformándose en el nuevo mundo. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, el blues y el jazz nacen de la experiencia afroamericana, marcando el comienzo de una evolución que definiría el siglo. El blues con sus lamentos y expresiones de dolor y esperanza, se transforma en la base de muchos géneros venideros. A medida que el jazz gana popularidad, se convierte en un lenguaje universal, llevando consigo una promesa de libertad y creatividad. Con la llegada de los años 50, el rock and roll surge de la confluencia del blues, el country y el rhythm and blues, con figuras como Chuck Berry y Little Richard liderando el camino. El rock and roll no solo define una nueva era musical, sino que también se convierte en un símbolo de rebeldía juvenil. Elvis Presley, con su voz y movimientos provocativos, se convierte en el rey indiscutible. A mediados de los 60, el rock evoluciona, ganando complejidad y profundidad, con bandas como los Beatles y los Rolling Stones, quienes llevan el sonido británico al mundo entero. Paralelamente en Estados Unidos la contracultura florece. El rock psicodélico de los años 60, con bandas como The Doors y Jefferson Airplane, refleja la experimentación y el deseo de cambio. Woodstock, en 1969, simboliza el pico de esta era, una celebración de paz, amor y música que deja una huella indeleble. Pero a finales de los 60 y principios de los 70, mientras el rock se volvía más elaborado, una reacción en contra comienza a gestarse. Bandas como The Stoogies, liderada por Iggy Pop y The MC Five, con su cruda energía y letras directas, plantan las semillas de lo que posteriormente conoceríamos como música punk. En Nueva York, el club CBGB se convierte en el epicentro de una nueva escena. Allí grupos como Los Ramones, Patti Smith y Television empiezan a definir los límites de la música rock. Los Ramones, con su estilo minimalista y canciones rápidas y cortas, encarnan la esencia del punk. Su música es un retorno a lo básico, una declaración de que cualquiera puede hacer música sin necesidad de virtuosismo. Patti Smith, por su parte, fusiona poesía y rock, añadiendo una dimensión lírica profunda al movimiento. Mientras tanto, en el Reino Unido, la situación social y económica extensa, la crisis económica y el desempleo juvenil crean un caldo de cultivo para la insatisfacción. Malcolm McLaren, un empresario con instinto para la controversia, y Vivian Westwood, una diseñadora de moda innovadora, reconocen el potencial de esta disconformidad. Juntos, abren la tienda Sex en Londres, un lugar donde se vende ropa provocadora y radical. McLaren, fascinado por la escena en punk neoyorquina, regresa a Londres con una misión, se convierte en el manager de una banda llamada The Strand, que pronto se rebautizaría como Sex Pistols, con Johnny Rotten como vocalista y Sid Vicious en el bajo. Los Sex Pistols encarnan la furia y el desencanto de la juventud británica. El 26 de noviembre de 1976, los Sex Pistols lanzan su primer sencillo, Anarchy in the UK, con una declaración incendiaria que desafía al sistema y a la autoridad. Su música es cruda y sin adornos, un grito de guerra contra la complacencia y la opresión. A pesar de la controversia y las prohibiciones, o quizá gracias a ellas, la banda se convierte en un fenómeno. La influencia de los Sex Pistols se expande rápidamente. En el Reino Unido, bandas como The Clash, The Damme y Bascox, emergen, cada uno aportando su propio estilo y mensaje al movimiento. The Clash, con su fusión de punk, reggae y rock, se convierte en una voz política poderosa, mientras que The Damme son pioneros del punk gótico. El punk no surge en un vacío. Los años 70 son una época de crisis económica, desempleo y desilusión política, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En Gran Bretaña, la situación es especialmente grave, con huelgas y disturbios sociales comunes. El punk, con su estética do-it-yourself y su rechazo a las normas establecidas, se convierte en una respuesta directa a estas condiciones. Malcolm McLaren y Vivian Westwood juegan un papel crucial en este movimiento. Su tienda Sex no solo vende ropa, sino que también se convierte en un centro de reunión para los jóvenes descontentos. La moda punk, con su estilo provocativo y anti-establishment, se convierte en una extensión visual de la música y la actitud punk.